¡Jajaja! Ella va con todo respeto ¡Qué bonita foto, manzo! ¿Es para mí? No, pero muchas gracias Aquí la voy a poner para inspirarme Esta canción Me comentaron que se la habían cantado a una güerita Aquí Así que Yo se la voy a cantar a todas las chamacas de aquí No, nomás a las güeras. A ver, véngame ahí, compadre. Échale. ¿Ya se oye? No, todavía no. No se oye, compadre. Ah, qué bonito reloj trae, compadre. Se me hace que es de marca cara. Se me hace que por eso dicen por aquí, a usted ya no se le para. ¡Bravo! Maestro, por favor, a ver si me acuerdo. Peregrina de ojos claros y divinos y vejillas encendidas de arreglo. Peregrina de ojos claros y divinos. 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 ¡Peregrina de ojos claros y divinos! Si te ves, miras por él, perdón, de hectáreas nerviosos, que te desacaricia en los labios y en las piernas. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina de ese planta encantador, no te olvides de mi tierra, peregrina de mi mar, no te olvides de mi tierra, no te olvides de mi amor.